Hola 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 Era un circuito nuevo y la verdad que bastante exigente, una primera carrera a pie rápida con Iván y con Gustavo y nada, conseguimos escaparnos un grupito de cuatro a relevos para que no nos pillasen por detrás y nada, jugársela en el último dos y medio Iván cogió ahí unos segundos en la T2 y bueno, yo al final segundo puesto, contento pero muy cansado El ritmo de la carrera marcó Iván, Iván Puentes y fue ya el primer mil ya muy rápido y a partir de ahí tenía que saber que tenía que aguantar en el primer cinco mil para después enlazar con ellos la bici, que la bici me va a defender un poquito mejor y nada, luego ya la bici ya bajamos más o menos en línea y ya no hubo manera de... Salí cuarto y ahí me quedé cuarto, ya no hubo opción a ir cogiendo a nadie porque ya no tenía más para poder hacer nada más Pues la verdad que para esta carrera no tenía muy claro el planteamiento, salí así un poco en cabeza de carrera y a ver cómo estaba también el resto de gente Salió Denis y Antón, otro del Arteixo, salieron muy fuerte y los dejé ir un poco y nada, la primera vuelta allí hicimos un pequeño grupo de cabeza y hasta que nos quedamos me parece que fuimos cuatro y sin pasarse demasiado para llegar a hacer una bici que tampoco hubiese parones en la que no fuésemos muy tostados todos y bueno, al final conseguimos hacer una bici bastante continua sin que nos llegaran a pillar por detrás porque venía un grupo muy fuerte y nada, corriendo no sabíamos quién de los cuatro iba a estar más fuerte así que fue salir a morir desde un primer momento el portugués ya se quiso adelantar en la T2 y cogió ahí unos metrillos pero bueno, luego ya nos juntamos y yo fui eso a tope hasta metas y mirar para atrás y deseando que llegara a la línea de meta porque no me quedaban más fuerzas y nada, contentísimo la verdad no, 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 no ¿Dale lo que te hace que? ¿Dale? Sí, sube ¡Para! ¡¿No! ¡Para! ¡Sí, por favor! ¡¿De la mañana que te hace que rega? ¡Ah, que para! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eee! ¡Aha, ja, 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 ja! ¡Eh, ve, la mamá! ¡Ah, ja, ya, ja! ¡Gracias! ¡Fish, fiiiesss! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.